¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva guía del DLC de Elden Ring. El día de hoy te mostraré cómo conseguir la armadura de ave divina de manera temprana en este juego. Y ojito, porque sus grebas tienen algo muy interesante, y es que aumentan la fuerza generada por las patadas. Esto, para usarlo con la build de artes marciales, viene genial. Para conseguir esta armadura lo primero que necesitamos es una llave de espada imbuida, la cual encontraremos partiendo desde este punto de gracia, que es justo antes de enfrentarnos a Relana. Nos vamos por este camino a la izquierda, y bajamos por este ascensor. Y justo aquí encontraremos la llave que es esta que ven en pantalla. Ahora nos dirigimos a este punto de gracia, y seguimos esta ruta. Una vez aquí usen la llave de espada imbuida, esto desbloqueará este punto de teletransporte, y nos teletransportaremos a la zona de farmeo de esta armadura. Aquí sugiero que aumenten el descubrimiento de objetos, para eso usaremos el talismán de escarabajo de plata, y la máscara de lágrima plateada, y si de casualidad tienen una pata de ave encurtida en plata, mucho mejor. De esta manera aumentaremos mucho la posibilidad de que este enemigo nos suelte sus piezas de armadura. Hay que tener en cuenta que las piezas las suelta de a una en una, y no siempre suelta. Por lo tanto toca regresar al punto de gracia, y volverlo a matar una y otra vez hasta que suelte todas las piezas. En lo personal, me tocó matarlo alrededor de unas 6 o 7 veces para que me diera todas las piezas. Casi siempre me daba una, lo que sucedió fue que me dio el yelmo 3 veces. Qué pesado este man, pero bueno, a la final lo logré. Y bueno chicos, aquí tenemos el set completo de la armadura de guerrero de ave divina. Si les sirvió esta guía, dejen su like y suscríbanse para que no se pierdan ninguna otra guía en el canal. Nos vemos en la próxima. Chau chau.